Bueno, y si tú planeas poner un nuevo negocio, por favor, agarra ahorita papel y pluma, papel y lápiz, este, pluma, lo que quieras para escribir. Esta es información que necesitas saber para iniciar tu aventura. Es viernes, David Fluencer. Si ya te animaste a emprender por las ventajas que ofrece Internet, pon atención. Sigue estos consejos para empezar bien tu negocio y así evitar problemas en el futuro. Primero, registra tu marca para que no te la ganen. En este sitio ofrecen asesoría legal gratuita para asociaciones civiles y emprendedores. Para solicitarla solo necesitas tu correo electrónico y número de WhatsApp. Y para el mundo digital, existe esta herramienta de Google para comprar tu dominio a precio accesible. Es muy útil para que tu marca no la use otro negocio y sea más fácil encontrarte en Internet. Su costo varía entre los 80 y 200 pesos al año y para comprarlo solo necesitas un correo de Gmail y una cuenta de crédito o débito. Para los impuestos, busca este sitio. Es un tutorial virtual gratuito que ofrece el SAT para que cumplas con tus obligaciones fiscales. Para tus insumos, existe esta plataforma que te hará crecer y ahorrar dinero. Aquí podrás unirte a otros emprendedores para comprar en línea diferentes materiales de importación a menor costo y de forma segura. Confía en tu proyecto y sácala adelante con estas alternativas que te ayudan a hacerlo de manera correcta y lo mejor, sin salir de casa. Soy Rodrigo Gómez. Nos vemos en el próximo Bitfluencer con más tecnología útil para la vida diaria.